Nos vamos a La Matanza, ya se está escuchando Lalo Keuss. Lalo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Estabas escuchando a Luisa Martín, que es uno de los decanos de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno. Justamente a lo largo de lo que pasó el domingo, La Matanza hubo otra vez otro cachillazo tremendo al espinocismo y a este movimiento tan particular en La Matanza. O sea, contame cómo saliste vos, que fue una proyección formidable, a pesar de que tuviste problemas desde muy tempranito. ¿Y cuál es el desafío que viene? Porque ahí siguen perdiendo votos, pero hay que pensar muy bien qué van a hacer en la elección de octubre, no en La Matanza. Sí, en verdad que lo primero que hay que ratificar es que el fracaso, la decadencia, la implosión de un sistema en el país, en la provincia y en La Matanza, porque en La Matanza parecía que nunca iba a llegar el castigo, que acá pasara lo que pasara, tenían la vaca atada. Mucha gente subestimando a los matanceros, mucha gente dando por hecho que esto era como una especie de condena bíblica. Y recién yo pensaba, por ejemplo, el kinerismo se da en un momento una táctica de instruir en el voto a los jóvenes a partir de 16 años, como que en ese momento ellos eran la renovación de la política, la juventud los iba a apoyar. Después salen con un montón de iniciativas de plan platita hacia los jóvenes tratando de comprar su simpatía y finalmente son los jóvenes los que lo terminaron de enterrar, ¿viste? Entonces, terminaron de enterrar es un poco exagerado, esa es la verdad, porque todavía siguen en carrera, pero el golpe que le han dado los mismos vecinos, la misma sociedad a la que ellos intentaron someter con dinero público y con estos métodos, es fenomenal. El desafío es real, porque hoy está fragmentada la oposición o el poder de la oposición entre Junto por el Cambio y Avanza Libertad. En La Matanza evolucionamos, Espinosa tiene 170.000 votos propios y está desesperado para ver si va a lograr que los votos del espacio de cubría los respalden, ellos ya han dicho que no van a trabajar a nivel municipal, o sea que no van a hacer campaña por Espinosa, hay que ver qué hacen los votantes, los vecinos, y por otro lado, porque en zonas muy pobres, muchísimos votantes kirchneristas le han dado la opción a Mileri, por ejemplo en La Ferreres, en la localidad más emblemática, Espinosa está con los mismos votos que el DIPI. Tiene un problema real y nosotros tenemos un desafío real, que es que entre las tres opciones, a Intendente, nosotros podamos ser la opción que termine coronando un triunfo que se ha construido desde hace mucho tiempo. Ahora, Lalo, si todos ven lo que ha hecho el peronismo en La Matanza, que siempre, desde 1983 hasta acá, sin excepción, desde 1983 hasta acá, gobernó el peronismo en sus diferentes vertientes. Como dicen, no, esto no fue peronismo, siempre gobernó el peronismo, y está como está. No pueden ver claramente dónde está el problema y hacer acuerdos en función de mejorar la vida de la gente de La Matanza, porque en otros países se hacen acuerdos políticos para mejorar la vida de la gente. Acá viendo cuál es el desafío, no ven claramente que pueden derrotar por primera vez a la traición de La Matanza. Y sin embargo, por ahora, el DIPI me contaste vos que ni siquiera tiene el teléfono. Exacto, esa es la realidad. Bueno, yo vengo bregando con esta... Primero, como una especie de profeta en el escepticismo, en un mar de escepticismo, diciéndole a todo el mundo que La Matanza no era un bastión quinerista, que La Matanza no era infranqueable, que Spinoza era un gigante con pie de barro, que se caía, y que eso ameritaba una propuesta unificada, no boludear con internas, y un montón de cuestiones que, bueno, no tuve éxito en esa etapa, y fuimos a Las Paz, y tenemos hoy un resultado positivo, de todas maneras, porque en Las Paz, yo hoy soy el candidato único de Junto por el Cambio, ahora la conversación es con el espacio de Milley, que la verdad que está más... da la sensación de estar como en una especie de borrachera triunfalista, ¿no? media soberbia, la candidata a gobernadora del espacio de Milley, para abrir una conversación con nosotros, la propuesta fue que renunciaran nuestros candidatos, que tienen más votos que ellas, o sea, se complica empezar así, yo quisiera empezar de la forma que sea, pero estoy dispuesto a empezar esa conversación, aunque como te dije, repito, 500.000 personas, 500.000 vecinos todavía no votaron en La Matanza, no fueron a votar, la fuerza mayoritaria está todavía en su casa, yo ya estoy en la calle, hoy ya empecé una primer caminata, ahora en un ratito termino, me voy a una reunión en Ramos Mejía, con vecinos preocupados por la inseguridad, porque en Ramos Mejía, el 35% de la gente no fue a votar, en varias localidades, el 50% de la gente no fue a votar, acá tenemos todavía una conversación, que creo que es más importante, con los vecinos que con los dirigentes, pero si el DIPI me atiende el teléfono, también converso con él. Lalo, vamos a estar estos dos meses acompañándolos, viene una tarea difícil después de la devaluación del lunes pasado, de todo lo que está haciendo el gobierno, de los precios, de lo que se viene para adelante, pero bueno, como siempre, caminaremos con ustedes La Matanza. Bueno, yo te agradezco, y es así, La Matanza puede inclinar la balanza, yo creo que por primera vez en la historia, hacia el lado del bien, para el bien de La Matanza, de la provincia y del país. Gracias. Lalo, un fuerte abrazo, buen fin de semana. Lalo Creus, es el candidato intendente, del partido de La Matanza, el más imponente, el más importante, el conurbano de la provincia, uno de los más importantes del país, tiene un padrón de un millón y medio de personas, es realmente mucho, más que mucha, muchas provincias, muchas provincias, y está gobernada sin interrupción, desde 1983, por el peronismo, en sus diferentes vertientes, o perfiles, pero siempre gobernada por el peronismo.